Ya tiene mucho tiempo que no hablábamos de Vicente Fernández. ¿Les gusta Vicente Fernández? Déjenmelo saber en la cajita de comentarios para también hacer curiosidades o cosas que no sabíamos de él que les gustaría saber. ¿Qué opinan? ¿Les gustaría? Bueno, pues ya saben, déjanoslo en la cajita y yo, su amiga Lili, me encargo de leerlo. Y ahora sí, ¿qué pasó con Vicente? ¿Por qué vamos a hablar de él? Bueno, pues es que Alejandro Fernández acaba de anunciar que va a hacer una gira en honor o en homenaje a su papá, Vicente Fernández. Y esta gira no es cualquier gira porque va a cantar canciones inéditas, canciones que han sido parte de la historia y de la cultura mexicana, canciones que de repente no fueron tan marcadas pero fueron muy emblemáticas para algún momento de la vida específicamente de Vicente Fernández, canciones emblemáticas de Alejandro Fernández y hacer todo un homenaje a su papá. La verdad es que es algo increíble porque además lo mostró de una manera tan bonita. Primero hizo la publicación como de las fechas que va a consistir este evento, ¿no? Pero también, pues puso una foto de él cuando estaba morrillo, chiquitillo, con su papá Vicente Fernández que se llama No se raja. Y es que al final del día, tiene razón, el hecho de ser mexicano es no rajarse, no te rajas por nada. ¿Ves cómo le haces e insistes y insistes hasta lograrlo? No importa cuánto tiempo te tardes, es como lo voy a hacer porque lo tengo que hacer y lo voy a hacer y lo tengo que lograr. No es así como, ay, a ver si puedo, no animáis, eso no existe, ¿no? Y además escribió una carta en donde, bueno, dice que él nació con dos bendiciones. La bendición de ser orgullosamente mexicano, de ser mexicano, y la otra de ser un Fernández, que su papá le enseñó siempre a estar trabajando, a no rejarse, a echarle muchas ganas, a luchar por sus sueños, a expresar, a interpretar la música mexicana con tanto orgullo, con tanta fuerza, con tanta vitalidad, que todo el mundo supiera que México es un gran país. Ay, no, qué bonito, hasta la piel se me está poniendo de gallina. Porque, bueno, esta gira va a incluir, como les digo, de todo un poco y la verdad que creo que ya se había tardado un poco Alejandro Fernández en hacer esto, pero también bien dicen que los tiempos de Dios son perfectos. A veces, aunque quieras hacerlo en determinado momento, ahí no es. Si quieres hacerlo mucho después, ahí no es. Es cuando se te presentan las oportunidades, cuando todo se va acomodando y, bueno, en esta ocasión, Alejandro Fernández va a rendir homenaje a su papá, Vicente Fernández, que la verdad, ay, no, yo creo que todo mundo, o sea, de verdad, todo mundo nos sabemos una y mil canciones de Vicente Fernández, sobre todo las más emblemáticas, pero también el hecho de saber que uno de los grandes, como lo es Alejandro Fernández, pues ahora lleva el peso de la dinastía, ¿no?, Fernández, y que al final es un gran representante también de la música mexicana, así como los Aguilar, pues era Antonio Aguilar, ahorita es Pepe Aguilar y también Antonio Aguilar Jr., pues bueno, ahorita en este caso de los Fernández es Alejandro Fernández en cuestión de la escena musical y ya viene atrás de él su hijo Alex Fernández, que de hecho ya hizo colaboración con Majo Aguilar y es la primera vez que vemos las dos dinastías de México juntas y que de hecho están preparando una sorpresita por ahí, una gira me parece, aparte de la canción que ya sacaron, cuéntame, una gira, pero bueno, ¿tú qué opinas de todo esto? Déjamelo saber en la cajita de comentarios, no te olvides de seguirnos en cada una de nuestras redes sociales y estar al pendiente de cada uno de nuestros chismecitos aquí nomás es la mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!